El estilo romántico de frescura cumbiera Para ti, para ti Desde que llegaste no me quema el frío Me llevé la sal, oigo mis latidos Desde que llegaste se me dices mi visión O temblan la luna, mi mejor odis ¡Fescura! Desde que llegaste no me ha desaparecido Se marchó la luz, me abrazó en suspiro Desde que llegaste no hay mejor motivo Para despertarme, a sentirme en mí No te prometo amor eterno, porque no puedo Soy tripulante de verano, no aventurero Un cazador de mariposas, ¿cuánto te quiero? Y resumido en tres palabras, 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 ¿cuánto te quiero? Cruzaré los montes, los ríos, los payas por encontrar Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar atuñado Porque en ti yo siento que te necesito De enamorado De mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en ti yo siento que te necesito De eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando el vida Yo puedo empeñar lo más caro que tengo que es mi libertad Y sería un honor, hay amor, ser tu esclavo Sería tu cumple, te doy mi voluntad Te acolíos y tu brazo, acabo de felicidad Sería un honor, hay amor, ser tu esclavo Sería tu cumple, te doy mi voluntad Y un día glorioso en tus brazos acabo de felicidad Como un cuchillo en la pantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la regla Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Así me fuiste despertando De cada sueño donde estás Y así te metiste el día, sin un grito Y así te enfrentas a mi vida cuando estás en tu pie Y así te enfrentando a mi vida cuando estás en tu casa Y eso es para ti Puro sentimiento Las horas más lindas La casa contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas, tú No quiero ni pensar, no, amor Sabraste Hacer como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas, tú No quiero ni pensar, no, no Píreme la luna y te la bajaré Píreme las estrellas y abrí Las puntas medidas no te quieren más Porque esas palabras hacen mucho más Píreme la vida y te demostraré Cuando yo te quise cuando te amaré Tú si te has ido para mi enamor Regalé un maldito que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenderme contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas, tú No quiero ni pensar, no, amor Tú me acostumbraste Hacer como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas, tú No quiero ni pensar, no, amor Píreme la luna y te la bajaré Píreme las estrellas y abrí Las puntas medidas no te quieren más Porque esas palabras hacen mucho más Píreme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise cuando te amaré Cuanto yo te quise cuando te amaré Y ahí quiero por ahí ese temita rico y sabroso Un bocurrí Romántico al estilo FC